Cuando yo bajé con este piquete que está como es Pa' que tú lo muevas pero sin querer Bailando este ritmo con la mano y con los pies Pies, 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 pies Toma, pie, 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 pie Ustedes tienen que cuidarme, ustedes son mis amigas Pero queremos sonido, queremos sonido Cuando Anuel esté aquí, por favor, bájenle dos Pero que esas fotos y esas cosas me van a tumbar ¿Qué cadena? ¿Por qué espiren tanto? ¡No, cállense! ¡Papi, boy! Por favor, comporten, señor ¡No, no, 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 cállense! ¡Mami, dónde está! ¡Papi, boy! ¡Papi! ¡Papi! ¡Ay, mi papi! ¡Mi papi! ¡Ay, cuánta falta mi sitio, mi amor! ¡Ay, papi, eso! Y en el caso del mago, baby, lo van a subir ahora Lo que tú digas, eso es fácil ¿Cómo es lo que yo diga, baby? Si no tenemos privacidad, baby Ya son mías que se vayan a buscar su casa, baby Por favor, mamá ¿Cómo está la cantidad de mago? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó? Te rompió Te rompió, mana ¡Mana, te rompió! Pero ve, ¿qué hay eso? ¿Qué te rompió o qué? ¿Quieres que me va a meter para el estudio? ¡Mana, te va a meter para el estudio! ¡Esperame ahí! ¡Esperame ahí! ¡Esperame ahí! ¡Esperame ahí! ¡Esperame para el estudio! ¡Esperame ahí! ¡Esperame! ¡Esperame aquí,éndame! ¡Eso es Pucia de unaúa! ¡Una, dos, tres! ¡Ah! ¡Pero que amor hay! ¡Esperame ahí! ¡Eso es! En esta canción del Super Have ¿Es del Super Ave? ¡ских. ¡Ah no, vamos a grabar la historia, entonces! ¡Venga, venga, venga... ¡Eso es su tu mamá! ¡Eso es curso! ¡¿". ¿Qué sabes que ese es su mamá? ¡Eso es su mamá ¡Eso es su mamá! ¡Eso es su mamá! ¡Eso es su mamá! ¡Eso es su mamá de la cara, Martita!! Mañana desbaratamos en las redes, vamos a ver esto tranquilo que vamos a quedar con todo el sonido una palabra no dice nada una pregunta que hacemos con anuel va palguero o se quema digan ustedes